¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Charito! ¡Venga los aplausos para Charo! ¡Charo! Los que venían por acá, Charo Vino por aquí, Charito ¡Venga los aplausos para Charito! ¡Venga por aquí, Charo! ¡Venga por aquí, Charito! ¡Venga por aquí, Charito! Aquí al lado de su costa, Charito ¡Unítese aquí, Charito! ¡Póngase aquí! ¡Señala, ya somos fuertes, fuertes! ¡Tres horas por la cumpleaños! ¡Venga los aplausos para Charito! ¡Venga los aplausos para Charito! ¡Venga los aplausos para Charito! ¡Podemos ponerle sombrero, Charo! ¡Pero tendrá que sacarse la colita para que ingrese el sombrero! ¡Ya! ¡La vamos a despenarnos un poquito! ¡Venga! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte fue porque dicen, Charo dicen que el día en que tú naciste y nacieron todas las flores y en la pilar del bautizo cantaron los ser tú y señores y como que ya le viene cayendo ahí las mañanitas tardes y que es aquí para Charito que Dios y Dios Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor Para abrazarte con amor y saludarte con tremor Recibe nuestra inspiración en esta ofrenda musical Que lleva el corito de la familia cantando la charla Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades Que tengas dicha tu mano viva Y que viva el santo Que viva el que vea Mami lo que pasa es que no puedo porque tengo que seguir trabajando Tengo que irme a Bellamar, en Bellamar tengo que estar a las 5 Ese es un detalle O sea, no encantadísimo nosotros O sea, no encantadísimo Sí, porque imagínese Charito hasta que los sábados Hasta que los sábados nos queda corto el día Nos faltan horas en el día para seguir trabajando Más bien, yo quisiera, así como quien dice Pero ya que están llegando todos Pásenos muchachos Sí, como estaba nomás Porque se nos cambian La cosa era sorpresa No que usted sospeche Porque se cambian Porque se nos cambian Más bien, queremos hacer una pregunta Charo, bueno, comprenderá Disculpar a la cumpleañera Que como para que el mariachi siga cantando Charito Necesito conocerla un poquito más No lo sé Charo Háblame de ti Charito Cuéntame de tu vida Charo ¿Cómo te tenemos? ¿Cómo te tenemos? ¿Casada, soltera, viuda, divorciada Con hijos, sin hijos Con herencias Sin herencias Oh, qué chismoso el mariachi Dígame cómo la tenemos Charito ¿Casada, soltera, viuda, divorciada? Soy soltera con costumbres de casada ¡Solterísimo! Venga, entonces tráigale un vasito a la cumpleañera Tráigale un vasito, señores de la cumpleañera Que el día de hoy vamos a ver Charito Tráigale un vasito Así sea con agua Un vasito Así sea con agüita, vino, pisco, tequila, jamás Que hasta el minuto no ponga su cerveza Porque dice Charito Que el día de hoy nos vamos a emborrachar Y que sepan todos que hoy vamos a tomar y vamos a brindar Charo, hoy brindamos por ti ¡Salud, salud, Charo! ¡Salud, salud, Rosario! De parte con mucho cariño De parte del hermano Frank ¿Quién es Frank? De parte del hermanito Frank Aplausos señores para el hermano Frank Gracias al hermanito Frank Por la invitación Charito para cantarte ¡Salud, salud, Charo! Él es su hijo Él es su hijo Chiquito Entonces, de parte del hijito Frank De parte de su hijito Frank Venga, señor, nos acompaña con las palmitas Nos acompaña con las palmas Venga, que se escuche las palmitas Dice Y si se la saben, señores, cantamos todos Le cantamos a la quinceañera, dice ¿Para qué me haces llorar? Míralos a todos, Charo, que no los ves Como te quieren, Charo ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves ¿Qué más no puedo si yo nunca Nunca había llorado Y menos de dolor Si nunca, nunca, nunca había tomado Pero hoy vamos a brindar, Charo Y vamos a compartir unos tragos por tu día ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar No sabes de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Véngale, Charito Con ti Buenos abrazos para Chávez, señores Y que viva la cumpleañera Que viva y que beba Y que le beba bienvenido Salud, salud, Charito Échale su trago, Charito Salud por ti Salud contigo Y que Dios le regale mucha salud a la cumpleañera Muy bien, Charito Así como que dice yo que estamos aquí con la familia Queremos hacer una pregunta a la cumpleañera Señores, ustedes también van a responder Dígame, Charito No lo sé Tal vez de casualidad Por ahí, quién sabe La cumpleañera Baila O no baila ¿Baila o no baila la cumpleañera? Sí, le baila Sí, le baila Señores Entonces, ¿viene bailecito, señores? Vamos, señor Bailecito La cumpleañera tiene dos pies izquierdos Ay, pero le bailamos así, Charito Le bailamos así, Charito Entonces, dígame ¿Quién será la primera persona a bailar con Char? ¿Quién va a bailar primero? Van a bailar todos Van a bailar todos Pero, ¿quién va a bailar primero? ¿El hermano? ¿Cómo? ¿El papá? ¿Qué? ¿El novio? ¿El novio? Sí, dijo soltera ¿Quién va a bailar primero? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama el novio? ¿Cómo se llama el novio? Alejandro Véganle entonces a Alejandro Permítame su marito Véganle, Alejandro Véganle, Charito Charito y su chameleza Vienen haciendo el piste de baile Por favor, Charito Si entonces hacemos tu radio Charito La cari Venga, gozamos con cupia Perdona Venga, Alejandro La cuiseñera Y gozamos con el Grupo 5 ¡Véganle, señores! Hacemos una redita, señores Hacemos una redita, señores Venga, que hacemos una redita Todo el mundo, todo el mundo Venga, hacemos una redita Y que tire la redita ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Me quiere la redita, la redita, la redita Y la redita Y la redita ¿Quién quiere? Dice, dice Esos dos ojitos Me han enferezado, güey Tu dulce mirada, Charito ¿Me entiendes? Dice, dice Ay, Charo, Charo Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Ay, Charo, Charo Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Hola, Charito, señores Que se escucha La manita por arriba La manita por arriba La manita por arriba Vamos, Francito Vamos, Francito Vamos, Francito Eso Ey, 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 ey Pero que ven pa' gozar con Charo Ven pa' gozar y vamo' gozarlo Vamos a gozarlo Vamos a gozar La vuertecita Y la vuertecita La vuertecita, vuertecita, vuertecita Y la vuertecita, vuertecita, vuertecita Y la vuertecita, vuertecita Vamo', y a quien sigue Espíritu Cambio, cambio Quiere, 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 quiere Sucala bailar Que ella baje la bonita Sucala bailar Él hay con el papito Con el papacito Ey, ey, ey Que esquire la raga Que esquire la ruida Que sigan las ruedas, señores Que hacemos fuerte, fuerte, señores Tres una por Charito Y que vive esa, señores Y ahora, como zapatea Charito, zapateado Zapateadito, zapateadito Zapateando, Charito, zapateando Y cantamos todo, dice Ay, lloro por Rosario ¿Cómo dice? Por amante de Rosario Fu, 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 fuerte Lloró, ay, por la Charo ¿Cómo dice? Por amante de Rosario ¿Cómo dice? Por amante de Rosario Fu, 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 fuerte Ay, Charito Ay, Charito, cómo se ha puesto Charito Sí, 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 sí Acávenga, arriba la palmita Nunca, pero nunca Y como dice Coro Me abandones siempre con nosotros, Rosario Nunca haya, pero nunca eso Y ven atención, señores, porque como zapatea Charito Zapateadito, zapatea, zapateando Charito, zapateando Santa Nacura, mami, papá y Santa Nacura Seguimos, seguimos, señores Y ahora que se vea el corito El corito que dice, el corito, el corito que dice Hay de reversa, mami, hay de reversa, mami Hay de alberresa, mami, hay de alberres Hay de alberres Tu beso soy Eso, ey, vamos mister, vamos mister Ey, ey, ey Tu beso soy ¿Y a quién sigue? ¿Quién sigue, quién sigue, quién sigue? Ey, no venga Tu beso soy Eso Soltamos caramelo Venga Se llega en el cielo ¿Y a quién sigue, quién sigue? ¿Y a quién sigue? ¿Y a quién sigue? Hay de alberres Mami, ay de reverso mami, ay de reverso mami A Chavito, a Chavito, a Chavito, a Chavito Eso, a ver Uy Dios mío Lo bueno que aquí es voluntario Voluntariamente, aquí no obligamos a nadie Ya, ya estamos Chavito Venga los aplausos a la Chavito Tresurras Hácelo Tresurras por Rosario Y a Dios Santo Que viva, que viva Y que viva Dios mío Nos quedamos sin Charito, venga por aquí Charito, venga por aquí Charito, venga por aquí Charito, venga por aquí Charito, ¿cómo es eso que está soltera? ¿Cómo es eso que con la cumpleañana está soltera? Si nos están diciendo que Alejandro ¿Quién es Alejandro, ese novio? ¿Será el esposo? Sí, será ahí Tenemos ahí a Alejandro ¿Alejandro, cierto? ¿Cómo se llama Alejandro? ¿Cómo se llama? ¿Alejandro? Sí, será Alejandro, ese novio El enamorado El acompañante El acompañante El compañero de vida El amante Nuestro aquí A ver, venga el Alejandro por aquí ¿Quién es Alejandro? ¿Es cierto, Alejandro? Los aplausos para Alejandro Muy bien Alejandro Échale un abrazo a la novia Abrázemele a la novia No me la suelte, Alejandro No me la suelte Muy bien Apachúrrala ahí Porque ¿saben qué, señores? Dice yo Que llegó el momento, señores De cantarle al amor Ya que tenemos aquí Una linda parejita Señores, le vamos a cantar al amor Le vamos a cantar A este lindo sentimiento Su libro que es el amor Una canción de señor Vicente Fernández Una canción de señor Vicente Fernández Una canción que habla de amor Que dura para todo el video Una canción que habla de amor Que dura para siempre Con mucho cariño Para Charito Con amor Esa canción que al trinar Las guitarras Dice más o menos así Ven Y gracias a Televisa Tu canal Telemundo México Presenta Tu teleyorona Charito La eterna quinceañera Vale más Un buen amor Que mil costales De oro Vale más Vale más Un gran amor Por eso eres Mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz Y soy que para siempre Y soy que para siempre O le pidemos El pasado Y vivamos El presente La verdad Es que te amo Y vamos a hacer el corito El corito que dice Beso 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 A Que viva Que viva Que viva El amor Pido un aplauso Para el amor Y que a mí ha llegado Que reina el amor Y la paz en los corazones suyos Y en vuestros corazones Más bien, ya que observamos Charito Ya que nos estamos dando cuenta Charito de algo muy especial Algo que no puede faltar En cada cumpleaños Charito, ya lo tenemos aquí Ya llegó No se quedó en el camino No se lo comen aún No se comó en el horno Charito, tenemos pastel Y ya que tenemos pastel También tenemos vela Y ya que tenemos pastel y velas Lo que no vemos es el fuego ¿Dónde está el fuego? Señores, traigan fuego Leña, soplete, brasa, carbón Encendedor Charito, queremos invitar a la cumpleañera Que se ubique por favor Detrás de la mesita Pásale Charito Por favor, detrás de la mesita Señores, si queremos hacer La invitación a ustedes Que nos acerquemos todos a la mesita Señores, nos acercamos todos a la mesita Señores, la piden por aquí Hijo de regla, papi Papi, traiga a su hijo Véngale por aquí, señores Nos acercamos a la mesita, señores Porque llegó el momento Charito Charito, llegó el momento Así como quien dice De que todos juntos Contamos el tradicional Compeño feliz Al mero y señor mexicano Por lo cual pedimos A la familia, a los amigos, a todos los invitados Que nos acompañen con la mesita Señores, cantamos todo el mundo Porque el que no canta No come torta, señores Y prendemos la velita Prendemos la velita Que se escuchen los aplausos Que se escuchen la palmita La cantamos Charo Le vamos a cantar a Charito La cantamos todo el mundo La cantamos fuerte La cantamos a la quinceañera Dice Cumpleaños feliz Feliz Te deseamos años A ti Cumpleaños felices Prendemos, prendemos, prendemos Prendemos la velita Prendemos la velita Prendemos la velita Feliz Aquí hay fuego Aquí hay fuego Feliz Que nos cumplas felices Hasta el año Que es fin Y de viva la cumpleañera Charito, es el momento Para que la cumpleañera Se encomiende a Dios Y pida un deseo Al culminar el deseo Rosario Vas a apagar la velita Pero con los ojos cerraditos Porque si no, si no, no cuenta Así que Rosario Cuando esté lista Apagamos la velita Señores Hacemos silencio Todo el mundo Para que la cumpleañera Se concentre Venga Cuando esté lista Apaga la velita Padre nuestro Buenos aplausos Muy bien Ahí todavía ¿Qué es ahí todavía Charito? Pues porque dice Rosario Dicen No lo digo yo No lo dice el mariachi Dicen que la cumpleañera La homenajeada Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que Rosario Viene la tradicional Mordida Hacemos el corito Que dice Mordida 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 Ok Por prevención de COVID Vamos a omitir la mordida Entonces A ver No sé si es que Francito Puede agarrar con el dedo Fran al pastel Pum Pa Listo Pum Pam Dale Vamos Vamos Bueno Los aplausos Muy bien Muy bien Bueno Nos comentan Entonces ¿A quiénes más tenemos? Me parece que hay una hija Estrella No está aquí No se encuentran aquí Y se llama Estrella Que no me parece Se ha ido a comprar Se llama Estrella Estrellita Un saludito para Estrella La más fuerte Muy bien Para la hija Estrella ¿Quiénes hermanos Acompañan acá? Tenemos al papá ¿No parece cierto? El papacito ¿Quiénes más? Hermanos ¿Cómo es? Sobrinos Hermanos A ver ya Los hermanos y el papi Pásen por aquí Los hermanos y el papi Júntense a la hermanita Júntense Y dime Charito Tú serás la mayor Tú serás la del medio ¿Cómo es? Tú eres la cuarta ¿Cuántos son ustedes? Son nueve Nueve Dios mío Uy Dios mío Terrible Aquí papacito Uy bandido Dios Ay ya Qué terrible Muy bien Júntense a la hermanita Júntense a la hermana Júntense a la hermana Señores Júntense a la hermana Porque le vamos a cantar Todos Esta canción muy bonita Le vamos a cantar a Rosario Esta canción De señor Leodán Una canción muy bonita Y esta canción Que más o menos suena Y dice así Venga señores Hacemos las horitas Todo el mundo Hacemos las horitas Todo el mundo Señores Hacemos las horitas Todo el mundo Los baritos Para arriba Todo el mundo Y le vamos a cantar a Rosario El día de hoy En su cumpleaños De parte de todos ellos Rosario Y en especial De parte de Fran Con mucho cariño Y se lo cantamos Fran A tu hermana A tu hermanita querida Le cantamos todo Y ahora que se escuchen las palmitas Que se escuchen las palmitas Todo el mundo Dice a veces Pam 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 Venga señores Y que viva la vida de Santo Que viva la cumpleaños Dice así Charito Las horas más lindas Las paso contigo Si No quiero ni pensar Si un día me faltas Tu No quiero ni pensarlo Amor Tu me acostumbraste A ser como un niño Si No quiero ni pensar Si un día me faltas Tu Le cantamos los hermanos Dice Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá miré Mas nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Cuanto yo te quise Cuanto te amaré Mas nunca me digas Cuanto Charito Tenemos que ponerle sombrero Para tomarse una foto Con los hermanos Y el papacito Le ponemos el sombrero Si para la foto Y que nos toma la foto Donde miramos Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Cámara 4 Cámara 5 Cámara 5 Cámara 5 Nos pegamos todos Nos pegamos Nos pegamos Marcelitos En la foto Muy bien Digan Whisky Ay, ay, ay Venga Muy bien Ahora Con Alejandro Con Alejandro Con el novio Con el novio 3 Y que viva la gubleñera Que viva la gubleñera Si salimos bien Si salimos bien Ok A esta foto Le ponen de nombre Charito Y sus dos mariachis Ay, no No es cierto No es cierto Ve ¿Qué más sigue para la foto? No es cierto No es cierto Ve ¿Qué más para la foto? Pásale para la fotito Pásale para la fotito ¿Quién le pasa por la fotito? Gracias Aventureros Ay Muchísimas gracias señores Conmigo será Hasta la próxima oportunidad Cristian Marano María Chá Y nos vemos Y también Se enviamos un saludito Con mucho cariño Para la hija de la cubleñera Para Estrella La más fuerte Gracias totales señores Tomamos las fotitos Tomamos las fotitos